Negros y mulatos en el contexto de la revolución de independencia Autor Jesús Hernández Jaimes Esclavitud e insurgencia Las personas con herencia africana constituyeron un porcentaje importante de la población novohispana, tanto que su legado está presente en la sociedad mexicana hasta nuestros días. Poco se habla de su presencia y participación en los grandes movimientos sociales y políticos de la historia nacional, sin embargo, también fue importante. Los ejércitos insurgentes que lucharon contra el gobierno español entre 1810 y 1821 estuvieron compuestos casi totalmente por personas indígenas, mestizas y mulatas, es decir, por las más pobres y oprimidas. La gente mulata o parda descendía de la población esclavizada, trasladada del continente africano, que se había mezclado con la indígena y española. Para 1810 la mayoría era libre, aunque una porción importante enfrentaba muchos obstáculos para mejorar su condición social. Las leyes españolas le prohibían asistir a las universidades, estudiar para sacerdotes u ocupar puestos importantes en el gobierno y el ejército, entre otras restricciones. Quienes aún sufrían la esclavitud trabajaban en las mansiones de la gente rica de las ciudades más importantes de la Nueva España, en las haciendas ganaderas y agrícolas o en los obrajes donde se elaboraban telas de algodón y lana. Muchos de sus dueños solían considerarlos poco más que simples objetos y mercancías. La población originaria vivía casi siempre en pueblos llamados repúblicas de indios. Tenía un gobierno propio, aunque subordinado a las autoridades españolas. También contaba con tierras comunales para obtener su sustento, aunque los propietarios españoles y mestizos le habían arrebatado muchas de ellas. Por su parte, la población mulata pocas veces tenía tierra o vivía en comunidades exclusivas. La mayoría residía entre los pueblos de mestizos, de indígenas y de españoles donde a veces formaba barrios, o bien, en las tierras de ranchos y haciendas de los españoles en que laboraba a cambio de un bajísimo salario en dinero o en especie que apenas alcanzaba para alimentarse. A menudo rentaba tierra para sembrar a cambio de una parte de la cosecha. Así, aunque ya no fuera esclava la mayoría era tan pobre como antes. Unos cuantos que trabajaban, sobre todo como arrieros, capataces, comerciantes, maestros y oficiales de gremios, lograron ascender a la clase media. Ignoramos qué porcentaje del ejército de Miguel Hidalgo estuvo formado por afrodescendientes, como se llama actualmente a la gente mulata, No obstante, es seguro que participaron, no solo porque los documentos los mencionan, sino porque se calcula que constituían el 12% de la población total de la provincia de Guanajuato. En cambio, sabemos con certeza que en el primer ejército insurgente que formó José María Morelos y Pavón fueron mayoría. En octubre de 1810 Morelos, de acuerdo con las órdenes que recibió de Hidalgo, se dirigió a tomar el puerto de Acapulco. Recorrió la costa del Pacífico, en el tramo que va de Iztapas y Huatanejo a Acapulco, donde casi todos los habitantes eran mulatos, descendientes de personas esclavas que habían sido llevadas por los españoles durante los siglos XVI y XVII para trabajar en las plantaciones de cacao y en las haciendas de ganado. Junto con unos cuantos españoles criollos, dueños de las tierras, y los pocos indios y mestizos de la región integraron la tropa de Morelos. En Acapulco y sus alrededores se incorporó más gente mulata. En ese puerto vivían aproximadamente 6.500 personas de las cuales unas 6.250 eran afrodescendientes. Es verdad que no todas tomaron las armas, pero quienes lo hicieron sin duda eran mulatas. Más tarde, a medida que las tropas insurgentes avanzaron hacia tierras habitadas mayoritariamente por gentes indígenas y mestizas, éstas se convirtieron en el grupo predominante. No hay duda de que se trató de un ejército integrado, casi en su totalidad, por personas de piel morena. Esa sería la composición del ejército durante el tiempo que duró la guerra, es decir, hasta 1821. Hidalgo y Morelos no sólo se preocuparon por los indios y mestizos. Conocían muy bien la explotación, discriminación y pobreza que sufría la mayor parte de la población afrodescendiente. Por ello, el 19 de octubre de 1810, un mes después del inicio de la guerra, en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, el cura de Dolores decretó la abolición de la esclavitud y ordenó que todas las personas esclavizadas fueran liberadas de inmediato. Los propietarios, casi todos españoles, criollos y peninsulares, que no obedecieran serían ejecutados. Hidalgo repitió la orden en Guadalajara un mes después, debido a que consideraba que la venta de personas iba en contra de la naturaleza. El 17 de noviembre de 1810 Morelos también publicó el mandato de que se acabara la esclavitud. Sin embargo, estas disposiciones sólo se ejecutaron en los lugares controlados por los insurgentes y mientras duró su dominio. Todo país independiente requiere de una constitución, es decir, un conjunto de reglas generales para su organización y funcionamiento. Para proporcionar una al nuevo país, Morelos convocó a una asamblea de representantes populares que sería conocida como Congreso de Anáhuac. Los diputados electos se reunieron en Chilpancingo, capital del actual estado de Guerrero, y redactaron un documento conocido como Los Sentimientos de la Nación, cuyo artículo 15 decía, que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y sólo distinguirá a un americano de otro, el vicio y la virtud. En ese manuscrito también se dijo que las leyes del nuevo país deberían combatir la opulencia y la indigencia, es decir, evitar una sociedad en que unas cuantas personas fueran inmensamente ricas y la mayoría miserables. Además, se dispuso la protección de la propiedad y los hogares, así como el fin de los impuestos demasiado altos e injustos. También se prohibió la tortura. Estos principios se plasmaron luego en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, que se proclamó el 22 de octubre de 1814, y es conocido como Constitución de Apatzingán, debido que se concluyó en esta ciudad de Michoacán. Su aplicación fue limitada debido a que se publicó al mismo tiempo que se hacía la guerra, no obstante, es un documento muy importante para entender cuáles eran los ideales de las personas que decidieron tomar las armas en contra del régimen colonial español. Como se dijo, los ejércitos insurgentes estuvieron integrados mayoritariamente por indígenas, mestizos y mulatos, aunque la mayoría de los líderes eran españoles criollos. Es comprensible, debido a que estos tenían mayores facilidades económicas y sociales para acceder a la educación. Recordemos que estaba prohibido que la gente mulata, indígena y mestiza estudiara en la universidad o en otras instituciones dedicadas a formar a los sacerdotes católicos. Pese a ello, algunos hombres de dichos grupos sociales lograron evadir las leyes prohibitivas y educarse. Un ejemplo fue el cura Morelos, uno de los pocos líderes insurgentes de piel morena en la primera etapa de la guerra de 1810 a 1815. El debate en las Cortes de Cádiz Durante la reunión en 1810 de diputados de todo el territorio de la monarquía española en las Cortes de Cádiz, los representantes americanos exigieron el fin de las desigualdades políticas y jurídicas entre quienes nacían en América y España. No hubo mayor polémica en torno a reconocer la igualdad entre personas españolas blancas independientemente de qué lado del océano Atlántico nacían. También hubo acuerdo en conceder la igualdad jurídica y la ciudadanía a indígenas y mestizos. En cambio, los diputados se negaron a otorgarlas a los afrodescendientes. Tampoco quisieron aprobar el fin inmediato de la esclavitud. La mayoría de los diputados argumentó que si se liberaba de inmediato a toda la gente esclavizada se corría el riesgo de que las actividades productivas se quedaran sin trabajadores, particularmente aquellas que dependían casi totalmente de la mano de obra esclava como la producción de azúcar. También dijeron que podría ocurrir un levantamiento armado en los lugares con una alta población esclava, como Cuba, pues así había acontecido en Haití, donde los esclavos asesinaron a casi toda la población blanca y en 1804 declararon su independencia de Francia. Asimismo, salieron a relucir los supuestos derechos de los dueños de personas esclavas. Se alegó que sería injusto despojarlos del dinero invertido en ellas. Es obvio que los diputados seguían considerando a los afrodescendientes como bienes de propiedad, de ahí que solo aprobaran una abolición gradual. Decidieron que las personas esclavas continuaran como tales hasta su muerte y ratificaron la prohibición de introducir más en los territorios de la monarquía española, vigente desde hacía varios años. Asimismo, acordaron que los hijos e hijas de madres esclavas se considerarían libres al nacer, es decir, que ya no heredarían tan degradante condición. Mientras subsistiera la esclavitud, los amos debían proporcionar un salario y trato justo a la gente en esa condición. La única manera de conseguir la libertad sería que alguien pagara al amo el precio de la persona esclavizada o que ésta misma lo hiciera. Otra opción era que el dueño concediera la libertad gratuita y voluntariamente los afrodescendientes volvieron a ser tema de polémica en las Cortes de Cádiz cuando se discutieron las definiciones de nacionalidad y ciudadanía. Por un lado estaban los diputados que creían que la gente negra y mulata libre no debía gozar de la nacionalidad ni de la ciudadanía españolas, y, por otro, quienes consideraban que deberían gozar al menos de la nacionalidad. Esta otorgaría a dicha gente la protección de las leyes en un plano de igualdad con todos los habitantes del Imperio Español, es decir, sería considerada española en un sentido jurídico. La ciudadanía suponía, sobre todo, el derecho de los varones a votar en las elecciones para diputados a Cortes y de integrantes de los ayuntamientos, así como a presentarse como candidatos y a ser votados. No se consideró conceder derechos políticos a las mujeres, ni siquiera a las españolas blancas. Quienes se opusieron a otorgar la nacionalidad a los hombres afrodescendientes argumentaron que el hecho de descender de esclavos les inhabilitaba moral e intelectualmente para ser considerados españoles, aunque ya hubieran nacido en España. El continente africano era considerado territorio de salvajes y bárbaros que manchaba por siempre a la gente que tuviera raíces en él, incluso después de muchas generaciones nacidas en Europa o América. Al fin se decidió incluir en la nación española solo a afrodescendientes libres, es decir, se discriminó a la población esclavizada. Así, en el artículo primero de la Constitución de Cádiz se afirmó que, la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, por consiguiente, serían españoles todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas, y los hijos de estos. Vale apuntar que, en este caso, la expresión hombre se refería tanto a varones como a mujeres. La ciudadanía incluye dos derechos políticos básicos, en aquella época reservados solo a los varones, el de votar en las elecciones populares y el de ser candidato. Algunos diputados de las Cortes de Cádiz creían que los afrodescendientes no debían gozar de ninguno, y otros, que solo del de votar. Los primeros argumentaron que los afrodescendientes no eran aptos para votar ni mucho menos para legislar o gobernar. Quienes querían que se les concediera solo el derecho a votar alegaron que sería una incongruencia otorgar la nacionalidad española y no la ciudadanía, sin embargo, en virtud de que casi todos los negros y mulatos carecían de educación formal convenía negarles el derecho a ser electos como diputados y a ocupar cargos de gobierno. No creían que fueran naturalmente inferiores intelectual y moralmente y, por consiguiente, si se educaban y no eran esclavos, en un futuro cercano podrían conseguir el derecho a ser votados en un plano de igualdad con la población española, indígena y mestiza. Sin embargo, se impuso la opinión más racista y se plasmó en el artículo 18 de la Constitución que decía, son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios. Se excluyó a todos los afrodescendientes, libres y esclavos, así llevaran varias generaciones naciendo y viviendo en los dominios españoles. Una modesta concesión se incluyó en el artículo 22, en el cual se dijo que los afrodescendientes libres que, a juicio de las cortes, realizaran servicios excepcionales a la patria española, o que tuvieran algún talento y virtud muy especial podrían conseguir la ciudadanía. La Constitución Política de la Monarquía Española, mejor conocida como Constitución de Cádiz, se promulgó el 19 de marzo de 1812. El 6 de septiembre de ese año llegó un ejemplar a la Ciudad de México. El virrey de la Nueva España, Francisco Javier Venegas, difundió y ordenó cumplirla en todo el territorio que más tarde se convertiría en México. Como es de suponer, los insurgentes dirigidos por Morelos no concedieron ninguna validez a dicho documento, pues no consideraba la independencia de la Nueva España. Una vez que los ejércitos franceses de Napoleón Bonaparte fueron derrotados por una alianza de varios países europeos, Fernando VII regresó a España en marzo de 1814. A pesar de que los diputados que redactaron la Constitución de Cádiz todo el tiempo lo reconocieron como rey de España y aseguraban actuar en su nombre, el monarca desconoció el documento y declaró inválidas todas las decisiones que se habían tomado con base en él. Además, disolvió las cortes, persiguió y encarceló a los diputados liberales que las integraban. De esta manera se restauró la monarquía absoluta. Dos años estuvo vigente la Constitución, aunque no en los territorios dominados por los insurgentes. El afrodescendiente Vicente Guerrero y la independencia. Cuando Morelos fue aprehendido y fusilado en 1815 el movimiento insurgente se debilitó mucho. Algunos líderes murieron en combate o fusilados y otros solicitaron el perdón de las autoridades españolas. En ese contexto adquirieron protagonismo nuevos dirigentes, mayoritariamente mestizos, indígenas y mulatos, quienes continuaron la lucha armada hasta 1821. El más destacado fue Vicente Guerrero, un afrodescendiente nativo de Tistla, ciudad que hoy pertenece al estado que lleva por nombre el apellido de dicho líder. Guerrero provenía de una modesta familia dedicada a la arriería, es decir, al traslado de mercancías a lomo de mulas. Desde muy joven se dedicó a dicha actividad hasta que en octubre de 1810 se incorporó a la insurgencia, primero de manera independiente, y luego bajo el mando de Morelos. A partir de 1815, Guerrero y otros líderes de similar condición social y cultural se mantuvieron firmes en defensa de los principios enunciados e institucionalizados en la constitución de Apatzingán. El caudillo insurgente se atrincheró en la abrupta y extensa Sierra del Estado que hoy lleva su apellido y no pudo ser derrotado por las tropas leales al rey de España. Tampoco se dio a las ofertas de rendirse a cambio de riqueza. Las autoridades españolas se valieron incluso de su propio padre para intentar convencerlo. Vicente Guerrero se mantuvo firme en sus ideales independentistas y libertarios. En 1819 el rey Fernando VII ordenó que se formara un ejército en España que viajaría a América para derrotar a los insurgentes que continuaban luchando por la independencia. No obstante, en enero de 1820 estas tropas, al mando del coronel Rafael del Riego y Flores, se sublevaron en contra del rey y lo obligaron a reconocer y reinstalar la constitución de Cádiz en todos los territorios de la monarquía, incluida la nueva España. En los territorios americanos los acontecimientos políticos tampoco eran favorables para el monarca español. En noviembre de 1820 el virrey Juan de Apodaca quitó al coronel Gabriel de Armijo el mando de las tropas realistas encargadas de combatir a los insurgentes encabezados por Guerrero, pues desde 1815 había fracasado reiteradamente. En su lugar nombró al coronel Agustín de Iturbide, quien al mismo tiempo que atacó a los insurrectos intentó convencer al jefe insurgente de abandonar la lucha armada. Le hizo notar que con la reimplantación de la constitución de Cádiz, americanos y españoles serían iguales ante la ley y, por consiguiente, no había razón para seguir peleando. Guerrero respondió que la independencia no era negociable, mientras no fuera una realidad él y su gente continuarían luchando. En cambio, prometió que, si Iturbide abrazaba la independencia, él mismo se pondría bajo sus órdenes. Además, afirmó que no podía aceptar una constitución que negaba derechos políticos a la población afrodescendiente a la que pertenecían él y muchas personas que integraban su ejército. ¿Cómo podía aceptar un orden político racista que preservaba la esclavitud de las personas negras y mulatas y consideraba inferiores a quienes tuvieran algún antepasado africano si él mismo estaba en ese caso? Iturbide comprobó que no podría convencer a Guerrero de dejar las armas a menos que se realizara la independencia de la nueva España. Así que, en un acto de desacato a las autoridades españolas, abrazó la causa de los rebeldes e invitó al líder insurgente a que juntos hicieran realidad la independencia. Guerrero aceptó. Iturbide incluyó en su programa el reconocimiento de la igualdad jurídica para todas las personas, así como los derechos políticos para los varones sin importar el origen sociocultural ni el color de piel. Estos acuerdos se plasmaron en el plan de Iguala, proclamado el 24 de febrero de 1821, en que se declaró la independencia y acordó la creación de un imperio mexicano. En el artículo 12 se afirmó que todos los habitantes de él, sin otra distinción que su mérito y virtudes, son ciudadanos idóneos para optar cualquier empleo. A pesar de que se trata de un enunciado general que no habla de manera específica de la esclavitud, es probable que tanto Iturbide como guerrero asumieran que ésta sería abolida en un futuro próximo. El acta de independencia se firmó el 28 de septiembre de 1821 en la Ciudad de México. Luego, se creó una junta provisional gubernativa que se haría cargo de gobernar mientras se organizaba el nuevo país. Una de sus primeras medidas fue crear una comisión que analizara y redactara una propuesta para llevar a cabo la abolición de la esclavitud. En el dictamen, presentado a la Junta el 24 de octubre, se recomendó reiterar la prohibición de introducir nuevas personas esclavizadas al territorio nacional, ordenar que los hijos e hijas de mujeres esclavizadas nacieran libres y que los propietarios acordaran con sus ayuntamientos los términos en que liberarían a sus esclavos y esclavas. Sin embargo, no se tomó ninguna medida inmediata y el tema se dejó al Congreso, encargado de elaborar la constitución del nuevo país, que inició sesiones el 24 de febrero de 1822. Los múltiples asuntos y problemas políticos y financieros impidieron que este cuerpo legislativo atendiera la cuestión. De hecho, nada se avanzó mientras Agustín de Iturbide fue monarca de México, de mayo de aquel año al 19 de marzo de 1823 cuando renunció. Como consecuencia, la monarquía fue reemplazada por una república federal y las personas esclavizadas tendrían que esperar un poco más para su liberación. Esclavitud y racismo después de la independencia La constitución de 1824 consagró los derechos del hombre y del ciudadano, aunque no incluyó explícitamente la prohibición y abolición inmediata de la esclavitud, debido a que se consideró que era asunto de las constituciones de los estados que integrarían la federación. En efecto, entre 1824 y 1827 quedó asentada explícitamente la abolición de la esclavitud en las constituciones de los estados de Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Querétaro, Occidente, Sonora y Sinaloa, Chihuahua, Durango, Chiapas, aunque en casi todos estos casos se indicó que los propietarios recibirían del gobierno el pago del precio de sus esclavos y esclavas. En los otros 10 estados, de 19 que existían en ese momento, solo se prohibió el comercio de personas esclavas, se dispuso que los hijos e hijas de las mujeres esclavas fueran libres al nacer y apenas se insinuó la abolición de la esclavitud. Esta diversidad y ambigüedad jurídica permitió la continuidad de esa práctica cruel por unos años más, aunque no fueron la única causa. La abolición inmediata de la esclavitud, fundada en los principios de igualdad y libertad jurídicas para todas las personas independientemente de su condición sociocultural, se enfrentó en México, como antes en las Cortes de Cádiz, al derecho a la propiedad. Los propietarios creían que ese derecho era al menos tan importante como el de la libertad, por consiguiente, querían que el gobierno les pagara el dinero invertido en sus esclavos y esclavas antes de liberarles. Así, cuando en 1827 la legislatura de Chihuahua decretó una ley aboliendo la esclavitud sin compensación, el caso fue llevado al Senado de la República, el cual anuló aquella disposición. El derecho de los propietarios seguía estando por encima del de la gente esclavizada a ser libre de manera inmediata y sin condiciones. En 1829, luego de unas polémicas elecciones, Vicente Guerrero se convirtió en presidente de México. El veterano insurgente y afrodescendiente estaba, finalmente, en una posición de poder desde la cual podía hacer realidad la abolición de la esclavitud. Ese año un ejército español desembarcó cerca del puerto de Tampico, con la intención de reconquistar el país. El Congreso otorgó poderes extraordinarios al presidente para que organizara la defensa. En uso de estas facultades, el 15 de septiembre Guerrero decretó lo siguiente, primero. Queda abolida la esclavitud en la República. Segundo. Son por consiguiente libres los que hasta hoy se habían considerado como esclavos. Tercero. Cuando las circunstancias del erario lo permitan, se indemnizará a los propietarios de los esclavos, en los términos que dispusieran las leyes. El decreto tendría validez en todo el territorio nacional y se aplicaría de inmediato. Para contrarrestar la inconformidad de los dueños se dispuso que se les compensara con dinero, pero posteriormente. De este modo se concretó jurídicamente una de las exigencias del movimiento insurgente iniciado por Miguel Hidalgo en 1810, reiterada por Morelos y sostenida por los mulatos, indígenas y mestizos que lucharon junto a ellos, representados por Vicente Guerrero. Por desgracia, las leyes no son suficientes para cambiar la realidad ni la mentalidad racista de una sociedad. El prejuicio de que la gente con ascendencia africana era inferior a quienes tienen la piel blanca no desapareció de la sociedad mexicana, incluso se fortaleció después de 1829. A lo largo del siglo XIX se difundió en el país la idea, surgida en Europa, de que había una base biológica, es decir, presuntamente científica, que explicaba la supuesta inferioridad de la población negra originaria del continente africano. Por consiguiente, a pesar de que en los documentos de la iglesia y del gobierno ya no se registraba la calidad de las personas, el color moreno de la piel siguió siendo una marca negativa. En lugar de los argumentos morales y jurídicos para justificar el racismo se comenzaron a utilizar otros de carácter pseudocientífico. Además, la igualdad ante la ley no fue suficiente para eliminar la pobreza ni para reducir las enormes disparidades entre pobres y ricos. A lo largo del siglo XIX en México la mayor parte de las personas más ricas, que además ocupaban los puestos de gobierno más importantes, continuaron siendo las de piel más blanca. Los pobres eran y son, como antes de la independencia, predominantemente indígenas, mestizos y mulatos. La prueba de la existencia de los prejuicios racistas la sufrió el propio guerrero a lo largo de su vida, especialmente cuando fue presidente de México. Algunas de sus decisiones políticas, así como su origen social, su nula educación formal y el color de su piel molestaron a sus adversarios políticos que lo criticaron e insultaron con alusiones a su condición afrodescendiente, incluidos algunos de sus antiguos compañeros de armas. Carlos María de Bustamante, un antiguo insurgente que estuvo al lado de Morelos y conoció a Guerrero durante la guerra por la independencia es un ejemplo de ello. A propósito de una fiesta con motivo del Día de Muertos, el 2 de noviembre de 1829, escribió lo siguiente sobre el presidente Guerrero, esta noche se ha dado un espectáculo con todas las negras que componen su familia en la plaza, donde le pusieron un tablado al que dos guardias impedían acercarse a observar a aquellos monstruos de negricia. El público no cesaba de admirar aquellas monas, pero sin quitarse el sombrero ni hacer la menor expresión de respeto. Ya en otra ocasión Bustamante había escrito que Guerrero era más adecuado para cuidar cerdos que para ser presidente. Expresiones semejantes se repitieron, incluso algunos años después de su fusilamiento ocurrido el 14 de febrero de 1831, luego de haber sido derrocado de la presidencia. El racismo y la discriminación en contra de personas con piel morena tenían un arraigo profundo entre la sociedad mexicana. Las élites necesitaban restringir su participación política, pero sin negar la igualdad jurídica y las ciudadanías sancionadas en las leyes. Tampoco podían ya apelar a una supuesta incapacidad moral o intelectual. Así que optaron por acotar la ciudadanía, sobre todo el derecho a ser candidato a un puesto de elección popular. Durante el siglo XIX se dictaron leyes que exigían tener un modo honesto de vivir o buena reputación conocida, que debían ser avaladas por las mismas autoridades. En otras ocasiones se impuso la obligación de saber leer y escribir para ser electo a algún puesto en los ayuntamientos o en los congresos estatales y nacional. Estas restricciones de hecho impedían que la inmensa mayoría de la gente pobre pudiera acceder a puestos públicos y de representación popular. Dichas leyes nada decían sobre la gente de piel morena, sin embargo, en los hechos era la destinataria de tales restricciones. El racismo encontró maneras disimuladas de sobrevivir, pero no por ello menos reales y agresivas, hasta la actualidad. Dichas leyes nada decían sobrevivir, pero no por ello menos reales y agresivas, hasta la actualidad.